¿Quieres una? Son las ocho y cuarto de la mañana. Es un whisky de 18 años. Si quieres un ascenso, tienes que ganártelo. Creía que te iba a extender. ¿Y lo va a hacer? Ya he decidido quién quiero que sea nuestro nuevo vicepresidente de ventas. Yo. ¿Qué ha dicho? Nick, estamos en mitad de una reunión. Perdón. Tranquilo, lo achacaré a tu problema con la bebida. Nuestras vidas serían más sencillas si nuestros jefes no estuvieran vivos. Tenemos que quitarnos peso de encima. ¿Quitarnos peso de encima? Quiero que despidas a los gordos. Puedes empezar por Marge, la ballena. Marge, ¿puedes venir, por favor? ¿Qué? Me da igual lo cabrones que sean nuestros jefes. No somos asesinos. ¿Ves a esta jovencita? Es mi novia. Le voy a enseñar mi repertorio de fotos. ¿Todo eso me hiciste mientras estaba inconsciente? Esta me encantó. ¡Lo haré! ¡Matemos a esa zorra! Seré vuestro asesor en asesinatos. ¿Roller? ¿Queréis un asesinato impecable? Tiene que parecer un accidente. Esperad a que sean vulnerables. ¡Cacahuetes! ¿Será mantequilla de cacahuetes? ¿Está alérgico a los cacahuetes? Mira esto. Mejor pequeños pinchados. ¿Mi jefe al que queremos cargarnos se muere delante de ti y le salvas la vida? Bueno, dicho así, no he estado muy acertado. Puedo quitarte de en medio cuando quiera. ¿Quieres ligarme por si va a tiempo a una zona en la que el límite es 40? Era una carrera. Con un Prius. No gano mucho. Unercice me gusta. Ya ve, es tu amigo. Mi ¿ Nitro haría una carrera. Mira y después nos va a hacer un momento en superpm 만들어. Mira lo que va a booth. Mira el meinem nombre es algo así.